Bienvenidos al tercer tomo de los relatos de la infancia de Jesús, según nos los describen los evangelios apócrifos. Si no has visto los dos anteriores, no te los puedes perder. Acompáñame a conocer más de estos relatos y déjate llevar por algo más interesante. Este primer relato nos narra que Jesús, María y José entraron a la ciudad denominada Sotina y como no conocían a nadie que hubiese podido darles hospitalidad, penetraron en un templo que se llamaba el Capitolio de Egipto, y en este templo había 365 ídolos a quienes se rendía a diario honores divinos con ceremonias sacrílegas. Pero ocurrió que cuando la bienaventurada María con el niño entró en el templo, todos los ídolos cayeron por tierra, cara al suelo y hechos pedazos, y así revelaron que no eran nada. Entonces se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías, He aquí que el Señor vendrá sobre una nube ligera y entrará en Egipto, y todas las obras de la mano de los egipcios temblarán ante su faz. Y anunciada la nueva afrodisio, gobernador de la ciudad, este vino al templo con todas sus tropas, y al verlo acudir los pontífices del templo, esperaban que castigase a los que habían causado la caída de los dioses. Pero entrando en el templo, cuando vio a todos los ídolos caídos de cara al suelo, se acercó a María y adoró al niño que ella llevaba sobre su seno, y cuando lo hubo adorado, se dirigió a su ejército y a sus amigos diciendo, Si este no fuera el dios de nuestros dioses, estos no se posternarían ante él. Con que si nosotros no hacemos prudentemente lo que vemos hacer a nuestros dioses, correremos el riesgo de atraer su indignación y de perecer como ocurrió al faraón de Egipto, que por no rendirse a grandes prodigios, fue ahogado en el mar con todo su ejército. Entonces, por Jesucristo, todo el pueblo de aquella ciudad creyó en el Señor Dios. El siguiente relato nos narra que José y María fueron con Jesús a la ciudad de Nazaret, y él estaba ahí con sus padres, un día de sábado en que Jesús jugaba en la terraza de una casa con otros niños. Uno de ellos hizo caer de la terraza al suelo a otro, que murió. Y como los padres del niño no habían visto esto, lanzaron gritos contra José y María diciendo, Su hijo ha hecho caer al nuestro y lo ha matado. Pero Jesús callaba y no respondía palabra. José y María fueron cerca de Jesús y su madre lo interrogó diciendo, Mi señor, dime si tú lo has tirado. Entonces Jesús descendió de la terraza y llamó al muerto por el nombre de Zenón. Y este respondió, Dime señor. Y Jesús le preguntó, ¿Te he tirado yo de la terraza al suelo? El niño contestó, No mi señor. Y los padres del niño que habían muerto se maravillaron y honraron a Jesús por el milagro que había hecho. Y de ahí José y María partieron con Jesús para el Yérico. Los evangelios apócrifos también nos narran que un día un joven cortaba leña en las proximidades del pueblo y aquí que su hacha se hundió en la planta del pie y murió por haber perdido toda su sangre. Y como ello produjo una aglomeración y un tumulto de gentes, el niño Jesús corrió también ahí y haciéndose sitio a través de la multitud, tomó el pie del herido, que enseguida quedó curado. Y dijo al joven, Levántate, sigue cortando leña y acuérdate de mí. Y la multitud al ver lo que había pasado, adoró al niño diciendo, Verdaderamente el Espíritu de Dios reside en ti. Este último relato nos narra que cuando Jesús cumplió los doce años, sus padres subieron con él a Jerusalén para ir a la fiesta. Y cuando terminó esta, regresaron a su hogar. Mas Jesús se separó de ellos y quedó en el templo entre los pontífices, los ancianos del pueblo y los doctores de Israel, preguntándoles y respondiéndoles sobre puntos de doctrina, y todos se admiraban de las palabras inspiradas por la gracia que salía de su boca. Jesús interrogó a los doctores, ¿de quién es hijo el Mesías? Y ellos respondieron, de David. Mas él replicó, entonces ¿por qué David bajo la inspiración lo llama su señor cuando escribe? Dijo el Señor a mi señor, siéntate a mi diestra para que humille a mis enemigos bajo el escalbel de tus pies. Y el más viejo de los doctores repuso, ¿has leído los libros santos? Y Jesús dijo, los libros, el contenido de los libros y la explicación de los libros de la Torah, de los mandamientos de las leyes y de los misterios contenidos en las obras de los profetas, cosas inaccesibles a la razón de una criatura. Y el doctor dijo a sus compañeros, por mi fe que hasta el presente no ha alcanzado y aún por oídas conozco un saber semejante. ¿Qué piensan que llegará a ser este niño, por cuya boca parece que habla el mismo Dios? Y había también ahí un sabio hábil en astronomía. Y preguntó a Jesús, ¿posés nociones de astronomía, hijo mío? Y Jesús le respondió puntualizándole el número de las esferas y de los cuerpos celestes con sus naturalezas, sus virtudes, sus oposiciones, sus combinaciones por tres, cuatro y seis, sus ascensiones y sus regresiones, sus posiciones en minutos y en segundos y otras cosas que rebasan los límites de la razón de una criatura. También ahí se encontraba a sí mismo entre los doctores, un filósofo versado en la medicina natural. Y preguntó a Jesús, ¿posés nociones de medicina natural, hijo mío? Y Jesús respondió con una disertación sobre la física, la metafísica, la hiperfísica y la hipofísica, sobre las fuerzas de los cuerpos y de los temperamentos y sobre sus energías y sus influencias en los nervios, los huesos, las venas, las arterias y los tendones, y sobre sus efectos y sobre las operaciones del alma en el cuerpo, sobre sus percepciones y sus potencias, sobre la facultad lógica, sobre los actos del apetito irascible y los del apetito concupusible, sobre los composición y la disolución y sobre otras cosas que sobrepujan la razón de una criatura. El filósofo, levantándose ese posterno ante Jesús y le dijo, Señor, en adelante soy tu discípulo y tu servidor. Y mientras se cambiaban estas conversaciones y otras semejantes, sobrevino María, que durante tres días cerraba con José en busca de Jesús, y lo encontró sentado entre los doctores preguntándoles y respondiéndoles, y le dijo, hijo mío, ¿por qué nos has tratado de esta suerte? De aquí que tu padre y yo buscamos con extrema fatiga, y él repuso, porque me buscan, ¿no saben que debo estar en la casa de mi padre? Ellos no comprendieron las palabras que les había dicho, y los doctores interrumpieron, ¿es este tu hijo María? Ella contestó, sí. Y ellos dijeron, bienaventurada eres, oh María, por tal maternidad. Y Jesús volvió con sus padres a Nazaret, y los obedecía en todas las cosas. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas palabras, y Jesús crecía en edad, en sabiduría y en gracia ante Dios y los hombres. Este fue el tercer tomo de los relatos de la infancia de Jesús, según no los narran los evangelios apócrifos. Espero que el tema haya sido de tu interés. Quiero brindar nuestro agradecimiento y aprovechar para mandar un saludo a cosita-ff, viajes y cocina, Jorge Jaramillo, Miguel Colmenares, gracias por su apoyo y sus comentarios. Recuerda suscribirte y compartir, así nos ayudarás a que más personas puedan disfrutar del contenido. Síguenos en Facebook, ahí subimos contenido diariamente. Pero sobre todo, déjate llevar por algo más interesante.